Gratis, super práctica, deliciosa, ideal para que se den a conocer para sus ventas y para que hagan este 24 de diciembre, año nuevo, y las ofrezcan por litro, ok? Ahorita ya estamos en modo jojojo y vamos a ocupar 5 gelatinas de Gary, yo aquí ya las tengo cortadas en cubitos y ya les había puesto, ya les iba a empezar a vaciar este, nuestra mezcla de queso crema, pero pues dije que tengo que hacer, hacerle subideito a las hermosas. Ok, lo vamos a hacer super rapidito porque es para mis pedidos, este con sus manitas super, super limpias, van a ir este, paseando los ingredientes, obviamente con una cuchara, aquí ya están las gelatinas en cubitos, pero quiero que vean la consistencia, está padrísima, no se alcanza a ver. Ok, y vamos a vaciar fresa fileteada, bastante fresa fileteada, miren, ya vieron? Ya vieron como se llena todo el molde por lo mismo que tiene bastante fresa, ok? Tenemos nuestro durazno, piña en trocitos, vamos a vaciarla, vean, vean nada más, esto huele super delicioso. Vamos a poner nuestro seada, hola, miren nada más, así, sean super generosas porque, les voy a decir por qué, miren, quiero que vean esto. Ya vieron, por qué es ensalada gourmet, porque la ensalada sencilla o económica, por llamarlo así, es solo gelatina y yogur o gelatina y crema y lechera. Esta es una gelatina, bueno, una ensalada de gelatina cara, lleva fresa, durazno, piña, puede llevar piñones, nueces y estas yo las vendo por litro, ok? No tengan miedo, anúnciese en sus páginas, en su perfil de Facebook, arriesguense, no hay peor lucha que la que no se hace, mezclen bien y como tienen una consistencia tan padre estas gelatinas de Gary, miren, que yo las hago únicamente en 3 litros, en 3 tazas de agua, perdón, y le agrego una cucharada de grenetina para mayor firmeza. No, esta es ensalada líquida, esta no lleva grenetina, ok? Bueno, miren, vean nuestra ensalada, pero todavía no acabamos, aquí está nuestra mezcla secreta, que es una lechera, una clavel, una media crema, queso crema y... Y dos cucharaditas de vainilla, de esencia de vainilla, perla, si le podemos poner... Ahora sí que yo nada más les doy una idea, les paso mis tips y mis recetas y ustedes, como siempre les he dicho, la imaginación no tiene límites, pueden crearla a su gusto, a su antojo. Nada más recuerden algo, cuando usamos en nuestras gelatinas, ya sea líquidas como esta, en ensaladas y todo eso, fruta natural, en este caso yo estoy usando fresa, pero si le pusiéramos... Salsa moras, moras azul, blueberry, arándanos, uvas... La caducidad de nuestro producto es menor, porque obviamente las fresas o el artículo que usamos que es fresco, por decirlo así... ¿Qué es lo que pasa? Tiene menos tiempo de caducidad, usen siempre los mejores ingredientes para que sus clientes regresen y paguen lo que ustedes vendan, ¿ok? Si ustedes la dan cara, el cliente va a regresar, porque está deliciosa y miren nada más... ¡Qué deliciosura! Se los prometo que no solo se ve hermosa, sabe súper, súper deliciosa. Hace ratito me paré como desde las 7 de la mañana, hice otra bandeja así igual súper llena, son puros pedidos, vean. A mí no me gusta que queden muy, muy secas, porque es ensalada de gelatina, ¿ok? Por eso siempre, siempre me gusta que tenga suficiente crema, porque, bueno de nuestra mezcla, porque eso es lo que le gusta a los clientes. Que esa cremita tan deliciosa que no saben qué lleva, se la puedan comer, miren. Y, por ejemplo, si vamos a tomar fotito, hay que limpiar con una servilletita para que no se vea este manchadero. La presentación cuenta mucho, ¿ok? Miren, yo así vendo mis litros de ensalada de gelatina. Esto es un litro, su tapita, le pongo fresitas arriba, duraznos, piña, le espolvoreo más nueces y se vende súper bien. Le pongo mi etiquetita y un moñito, ¿ok? Entonces, hermosas, vamos a poner en una copita o en un vasito para que vean cómo queda. De verdad, se los prometo que es súper deliciosa, es súper colorida. Miren. Y ahí les va una de las sorpresas. Necesito que hagan, voy a estar regalando premios. Obviamente, ustedes nada más pagarían el envío. Voy a estar regalando transfer, igual, ustedes pagarían el envío. Y también voy a estar regalando... Este... Ay, permítanme un segundo, ¿eh? Voy a estar regalando cursos gratis. Tienen hasta el próximo sábado para hacer su ensalada de gelatina. Pero el chiste no es que la hagan. El chiste... Vean. El chiste es que se tomen una cosita y pongan un papelito. Bueno, yo participo con Liz Echeverría. ¿Ok? Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.